Trabajo en una casa para migrantes llamada La 72 en Tenocique, Tabasco. A finales de agosto del año 2010 hubo una masacre de personas migrantes en el norte del país, en San Fernando. Después de haber sido secuestrados, torturados, fueron asesinados. 72, entonces este es un nombre, número, símbolo, que nos impulsa a seguir trabajando. Nosotros recibimos, creo, a los migrantes en una situación de extrema pobreza. No traen lo suficiente para seguir su camino en transporte, entonces tienen que agarrar el tren carguero, la bestia. Son gente que viene de una extrema violencia en su país, pero siempre, la mayoría de ellos, con las ganas de seguir adelante. El apoyo más grande que hacemos en la casa de Tenocique es el equipo de trabajo que tenemos. Sin ellos no podemos avanzar casi nada. Esto es la lucha de David contra Goliat, porque en primer lugar, no hay una política migratoria autónoma en México. Somos la casa de atrás, que hace lo que el país de Estados Unidos en política migratoria está aplicando en su país. Entonces, habría que trabajar en una política migratoria con una plataforma de derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.